me dicen que hay el valor de x, pero mira, en este caso yo debo observar estos de acá que son ángulos alternos internos, lo que podemos decir por acá es de que este de acá o sea el segmento AB con el CD son paralelas, ahora date cuenta que este alfa con este alfa podemos decir que vienen a ser ángulos alternos internos, con lo cual AC con D son paralelas entonces si miramos el triángulo ACF y ver que estos dos son paralelas puedes aplicar el teorema de Tales, ¿verdad? ahí está, entonces vamos a trabajar el teorema de Tales y te dice que la división de estos dos segmentos es igual a la división de estos dos segmentos si la división de estos dos segmentos es de 4SX, acá también tiene que ser de 4SX entonces acá le pongo 4K y acá le pongo XK, ¿verdad? muy bien, habíamos estado diciendo que estos dos son ángulos alternos internos, con lo cual AB y CD son paralelas, con lo cual en el triángulo ABF podemos aplicar el teorema de Tales, ¿no? que me dice que la división de este segmento sobre este segmento es igual a este segmento sobre este segmento, ¿no? entonces que sería 4 más X sobre 6 que es igual a XK sobre 5 sobre 4K, ¿no? ahí está simplificamos el K, saco la mitad 2, saco la mitad 3 y multiplicamos en cruz, sería 8 más 2X que es igual a 3X que en este caso X ¿cuánto vale? vale 8, ¿no? o sea que la clave viene a ser vale 8, ¿no? o sea que la clave viene a ser